Saludos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Las condiciones para este miércoles 9 son las siguientes. Estamos observando la zona de convergencia intertropical cercana a las costas de Centroamérica y una nueva onda tropical acercándose a los planos caribeños de Nicaragua. Esta nos estará influenciando con algunos chubascos aislados en la cadena volcánica de Occidente y del Centro. Para la tarde estamos esperando tormentas en la zona norte del país y para la noche una nueva línea de tormentas que estará avanzando desde Oriente hacia Occidente del país. Con respecto a las máximas, estamos esperando entre 32 a 34 grados Celsius para Occidente. Para la zona central, entre 31 a 32 grados Celsius y para la zona oriental, entre 36 a 38 grados Celsius. El ambiente estará muy cálido y en algunas zonas cálido o presivo. Con respecto a las mínimas, para Occidente estamos esperando entre 19 a 24 grados Celsius, para la zona central, entre 20 a 21 y para la zona oriental, entre 23 a 24 grados Celsius la mínima. El ambiente se percibirá agradable y en algunos lugares estará templado. Además, estamos vigilando la posible formación de entre 40 a 60% de probabilidad, según el Centro Nacional de Huracanes de la Florida, de una zona de baja presión frente a las costas de Centroamérica. Les invitamos a mantenerse atentos a la información oficial que se emana de este ministerio.